Esta es la misión del día de hoy, vamos a quitar estas ventilas del ático, son dos, en que lado está el otro, entonces el proceso va a ser quitarlas, ya llegué aquí, comienzo, quitarlas, ponerlas nuevas y pintarlas, y entonces ahorita vamos a empezar a trabajar en esta, está un poquito nublado, un poquito como brisa, pero no es mucho, entonces si planteamos quitar, o hacer más bien este trabajo completo, y pues bueno, vamos a empezar. Aquí ya empezamos, empecé por quitarle todo el coquín, el coquín o silicón, alrededor, para quitar estas partecitas, y voy a quitar todas esas partecitas, y voy a sacar esta, y voy a ponerle otra, y seguimos. ¡Gracias! Aquí ya tengo la nueva ventila, es esta, pero hay que hacerle unos ajustes, quedó un poco grande, tiene que mezclar, así, entonces nos queda un poco grande, en este lado, hay que recortar a la sube, para que entre hasta adentro, entonces vamos a recortar, y ahorita la vamos a poner. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video